Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy les voy a mostrar cómo es que yo limpio mi estufa y qué productos uso. El primer producto que vamos a estar utilizando va a ser ese que les estoy mostrando aquí. Este lo pueden encontrar en Walmart y Target. Creo que cuesta aproximadamente de 3 a 4 dólares. Lo primero que yo voy a estar haciendo es que lo voy a estar poniendo en la parte de arriba. Y este lo pueden quitar ya sea con toallitas de papel o ya sea con una servilleta de microfibra. Y la verdad deja un acabado muy bonito, no deja para nada grasoso, ni cuando tú tocas la campana o lo que sea. No te deja ni las huellas, es muy bueno y deja como un olor a naranja. Esta campana yo sé que ustedes no la han visto, no sé cómo ustedes le llamen, esa es la que está arriba de la estufa. Yo tenía una blanca y no servía y mi esposo me compró esta y me la puso y me encantó. Así que aquí les estoy mostrando cómo es que la estufa se ve. Esto es después de que yo hice los pambazos. Como pueden ver está muy sucia, así que dije ¿por qué no grabarles cómo es que yo la limpio? Antes yo usaba las navajas que venden para limpiar la estufa, chicas, y no saben cuánto me arrepiento. Ahorita van a ver por qué. Lo primero que voy a estar haciendo es que le voy a quitar esos botones y los voy a lavar simplemente con agua y jabón. Y los dejan que se escurran. Y después vamos a estar quitándole todo el exceso de aceite que se pueda, nada más con simple papel, chicas. Y chicos, eso es todo. Después les voy a estar poniendo este producto otra vez. Este producto como que ayuda a que se corte la grasa, no sé la mera verdad, pero es muy bueno. Ahí les estoy mostrando cómo fue que lavé esas piecitas y las dejan que se sequen completamente. Yo las dejo en el escurridor de los trastes, ahí las dejo para que se sequen completamente. Después, chicas, vamos a estar utilizando esta cosita que es como para lavar los trastes que yo compré en el Dollar Tree. Y yo lo único que le pongo es simplemente jabón, chicas, jabón y poquita agua. Pero como pueden ver, si no le ponen poquita agua en la esponja, pues no empieza a funcionar. Después vamos a estar utilizando este polvo. Este polvo creo que cuesta dos o tres dólares, la mera verdad, en Target y Walmart. Es muy bueno. Ahí les estoy dejando la foto para que en caso de que ustedes lo busquen o lo quieran comprar, puedan ver cómo es que se mira. Lo pueden usar para trastes, para lavar sus baños. Ese no raya para nada en lo que tú lo vayas a usar. Así que miren, yo pongo de ese polvo por donde quiera y después le tallo con esa cosita que les digo que es súper económica. Yo la compré en el Dollar Tree y es muy buena. Después de que le pongan todo esto, van a dejar que repose por 10 a 12 minutos, dependiendo qué tan sucia esté su estufa. Así que miren, así lo vamos a dejar por unos, como les digo, dependiendo. Si ustedes ven en este punto, miren, yo estoy agarrando esa fibrita, está nueva. Asegúrense que la usen nueva para que tenga la parte que es esa como verdecita durita y pueda quitar cualquier comida que se haya quedado, cualquier cosa. Ustedes cuando estén haciendo este paso, ustedes van a sentir donde haya comida o lo que sea. Así que ahí les estoy mostrando, miren, ahí ustedes pueden ver, le pueden tallar. Y así se van a ir, chicas. Pero en este punto, yo sé que muchas personas usan la navaja en este tipo de estufa, chicas. Yo la he usado en el pasado cuando recién la compré y no sabía cómo limpiarla. Y chicas, me dejó, y chicos, demasiados rayones. Me la dejó muy mal. Se mira fea, le van a mirar al final. Y me arrepiento de verlo usado porque de esta manera no tienes que usar la navaja y no te la raya. Esta manera que yo la estoy haciendo, no se raya la estufa. Y de la otra manera que ya les había hecho un video con la navaja al principio. Este no se me rayó al principio, se me fue rayando con el tiempo. Así que si ustedes usan la navaja, chicas y chicos, tengan mucho cuidado porque al menos a mí sí me pasó que mi estufa sí se me rayó. Y ahí, como les digo, traigo esa servilleta que es de microfibra. Y como pueden ver, ahí estoy viendo pedacitos que están todavía sucios. Simplemente le paso un poquito más con la fibra. Pero van a ir quitando el jabón y el polvo con esa servilleta de microfibra. Y la van a ir quitando y la van enjuagando la servilleta de microfibra. Y otra vez vuelven y le quitan. De esta manera, chicas, yo la limpio mi estufa casi como que dos veces por semana. Porque después de cada vez que yo uso la estufa, le esprayeo ese como el que es Murphy Soap. Y simplemente con una servilleta de microfibra la limpio. Pero ya si está muy sucia es que hago esto. Miren, ahí sale toda la mugre que tiene la estufa. Como les digo, la enjuagan muy bien y le vuelven a quitar todo. Y no hay necesidad de usar la navaja. Y si ustedes llegaran a necesitar usar la navaja, tengan mucho cuidado porque sí la raya. Miren, ahí como ustedes pueden ya ver, está quedando muy limpia y no necesito usar la navaja. Mi estufa ya tiene como unas manchitas blancas y tiene como unos rayones. Donde como les digo, yo usaba eso. Así que si los ven, sí los tiene. Ahora vamos a estar limpiando la parte de arriba también con esa servilleta de microfibra. Ustedes pueden usar papel regular, servilletas, lo que ustedes prefieran. Pero simplemente asegúrense que lo que vayan a usar no deje como esos pelitos ahí blancos arriba. Como les digo, yo uso mucho ese líquido anaranjado. Como les estaba diciendo, corta la grasa, no deja marcas. Es muy, muy bueno. Aparte de que te deja la estufa bien limpia, nada de grasoso. Como a veces que pones cosas y te le dejan como una marquita, nada. Este te deja un acabado bien bonito, bien limpio. Yo pienso que ahorita van a poder apreciar en mi estufa que tiene muchos rayones. Y todas esas cositas blancas. Chicas, eso se le hizo poco a poco con el tiempo con la navaja. Esas cositas blancas sí se las pudiera quitar a lo mejor con la navaja. Pero no quiero por la razón de que no quiero hacerle más rayones. Así que en otra lavada que le des se le quitan. Pero como les digo, yo no me estreso de eso. Este es el paso final. Y este paso lo hice al último también para mostrarles. Como os hice hoy de comer y mi estufa no está muy sucia. Simplemente cayeron como gotitas aquí y allá. Soap como lo hice aquí y lo limpio. Y es todo. Solo que su estufa esté muy sucia como estaba la mía. Es que yo hago este paso. Y usualmente pasa como dos veces a la semana. Máximo tres. Pero en otras ocasiones que simplemente hago tortillas. Y que no hice otra cosa. Pues simplemente hago este paso. Así que chicas, espero que este video les ayude a ustedes. Como yo les digo en mi experiencia. Yo no me gustó la navaja. Porque me dañó mi estufa. Me le dejó muchos rayones. A lo mejor es mi culpa porque no la hace usar. Pero esta es la manera en la que yo la limpio. Y miren como queda. Esos son los únicos productos que yo uso. Chicas y chicos. Así que espero que este video les haya gustado. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Si ustedes no se han suscrito a mi canal. Los invito a que se suscriban. Y me den un like. Así que no se olviden suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.